Nueve meses que lleva siendo gobierno, la presidenta Dina Boloarte ha realizado alguno que otro cambio en el gabinete todavía liderado por Alberto Taro, sin embargo el día de ayer, miércoles 6 de septiembre, se ha dado el que podría ser uno de los cambios más importantes debido a que la presidenta ha tomado juramento a seis nuevos ministros, ya que ha quedado demostrado que su pacto con Keiko Fujimori y Fuerza Popular es mucho más grande de lo que se pensaba. Keiko Fujimori ya gobernaría el país y eso ha quedado demostrado con los cambios que realizó la presidenta genocida Dina Boloarte en el gabinete ministerial liderado aún por el premier carnicero Alberto Taro, pues ha tomado juramento a seis nuevos ministros, evidenciando que su pacto con Keiko y Fuerza Popular es mucho más grande de lo que se pensaba. Una de las ministras a las que se tomó juramento fue a Miriam Ponce Bertis, quien se convirtió en la nueva titular del Ministerio de Educación, la misma que durante la campaña del 2021 formó parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Ahora, si bien los otros cinco ministros no son fujimoristas ni tienen algo que ver con Fuerza Popular, tienen serios cuestionamientos en su contra y están asociados a otros partidos como Alianza por el Progreso, partido que también se dedica a proteger a Dina la Asesina. A continuación te mostramos el video. Nueve meses que lleva siendo gobierno, la presidenta Dina Boloarte ha realizado alguno que otro cambio en el gabinete todavía liderado por Alberto Taro, sin embargo, el día de ayer, miércoles 6 de septiembre, se ha dado el que podría ser uno de los cambios más importantes debido a que la presidenta ha tomado juramento a seis nuevos ministros, ya que ha quedado demostrado que su pacto con Keiko Fujimori y Fuerza Popular es mucho más grande de lo que se pensaba. Empecemos con lo que ha pasado en el Ministerio de Educación. ¿Recuerdas que hace unos meses vimos que Perú Libre llegó a un acuerdo con Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Avanza País, tres bancadas que apoyan al gobierno de Dina Boloarte para formar parte de la mesa directiva que hoy preside el Congreso? Bueno, como vimos en su momento, estos partidos tendrían que haber realizado una serie de negociaciones para llegar a este acuerdo, pero el más importante de todos se resume en yo apoyo tu proyecto de ley si tú apoyas mi proyecto de ley. ¿Por qué es importante recordar esto? Lo que pasa es que hace unos días Alex Paredes y Katy Ugarte, congresistas de Perú Libre, presentaron un proyecto de ley que en la teoría permite que los profesores que jalaron la prueba docente tengan la oportunidad de dar un examen excepcional, pero en la práctica lo que hace es mandar a 14.000 profesores de vuelta a la carrera pública magisterial sin la necesidad de un examen, ya que una de las disposiciones del proyecto de ley dice que por esta vez no van a dar la prueba. Por si acaso, como reveló Ojo Público, dos profesores que jalaron 5 y 7 veces respectivamente la prueba docente fueron Alex Paredes y Katy Ugarte, los congresistas de Perú Libre, que presentaron este proyecto de ley. Como han explicado varios expertos y como es evidente, esta ley es perjudicial por donde se le mire, sin embargo, el jueves 31 de agosto, con 111 votos a favor de todos los partidos que estás viendo en pantalla, Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Juntos por el Perú, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, Acción Popular, Perú Bicentenario, Somos Perú, Unidad y Diálogo y los no agrupados, el proyecto fue aprobado y exonerado de segunda votación. ¿Qué tienen que ver Dina Boluarte y Keiko Fujimori en todo esto? Ahorita llegamos a esa parte. Hace unos días, en declaraciones a los medios, la entonces ministra de Educación, Magnet Marqués, dijo que el gobierno iba a observar la ley no solo por su contenido, sino también por el mensaje que le enviaba a los estudiantes. Sin embargo, el martes 5 de septiembre, el premier Alberto Tarola la llamó y le pidió que renuncie. A partir de aquí es que volvemos a lo que ha pasado el día de ayer, miércoles 6 de septiembre. Como reemplazo de Magnet Marqués, la ministra despedida por oponerse a la ley que reincorpora a más de 14.000 profesores que desaprobaron la prueba docente, la presidenta Dina Boluarte nombró a Miriam Ponce Bertis, una licenciada en Educación que en la campaña del 2021 formó parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Como recuerda la República, además de asistir al partido de Keiko Fujimori en temas educativos, la nueva ministra de Educación lo representó en un debate organizado por la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, más conocida como FIPES, y la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, más conocida como ANU. Antes de continuar, hay que hacer un par de anotaciones. En los últimos días, algunos congresistas que protegen al gobierno han criticado y hasta presentado una moción para interpelar a uno de sus ministros. Por un lado, Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, ha publicado el video que estás viendo en pantalla criticando al ministro de Economía, Alex Contreras, por sus declaraciones sobre el alza del precio de limón, y por el otro lado, Patricia Chirinos, de Avanza País, ha presentado una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez, por la muerte de cuatro militares en el Braem. En mi opinión, ojo, en mi opinión, si bien es cierto que las críticas contra el ministro de Economía son justificadas y la interpelación contra el ministro de Defensa sería una buena oportunidad para que responda por otros cuestionamientos, esta oposición es pura finta ya que estos partidos protegen a Dina Boluarte y no van a presentar, mucho menos aprobar, una moción de vacancia en su contra como si lo hicieron con Pedro Castillo. No olvidemos que mientras una congresista fujimorista critica al ministro de Economía, una exintegrante del equipo técnico fujimorista asume el Ministerio de Educación. Como mencionamos hace un momento, la presidenta Dina Boluarte también ha tomado el juramento de cinco nuevos ministros y algunos de ellos, a pesar de las pocas horas que llevan en funciones, ya empezaron a ser cuestionados. En justicia, el gobierno sacó a Daniel Maurate y nombró a Eduardo Aranaiza, un abogado que hasta hace poco trabajó como asesor de la congresista de Renovación Popular Gladys Echaís en las comisiones de Justicia y Educación. Además de haber sido árbitro del Organismo Superior de Contrataciones del Estado, jefe de Gabinete de Asesores de Javier Villestén cuando fue presidente del Poder Judicial y secretario técnico del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, el nuevo ministro de Justicia fue candidato a regidor distrital de San Isidro por Alianza para el Progreso en el 2018 y fue en esta elección en la que declaró una sentencia por alimentos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por otro lado, como ha revelado Canal N, en el 2011 fue denunciado por violencia familiar por su esposa y como ha revelado Epicentro TV, fue asesor de dos tesis de estudiantes de la Universidad Federico Villarreal para obtener el grado de licenciado de Ciencias Políticas tituladas, abro comillas, la construcción de un mito, el informe de la Comisión de la Verdad y las Fuerzas Armadas del Perú 1982-2000 y el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú 1996-2000, mito o realidad. En desarrollo agrario, el gobierno sacó a Nelly Paredes, la ministra que recomendó echarle más sal y vinagre a las ensaladas por el alza del precio de limón y nombró a Jennifer Contreras Álvarez, una abogada que hasta hace algunos días formaba parte del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Calidad, INACAL, y era directora de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de la misma cartera, cargo que asumió en diciembre del año pasado. En trabajo, el gobierno sacó a Antonio Varela y nombró a Daniel Maurate, quien venía liderando el Ministerio de Justicia. Como vimos en abril de este año, cuando fue nombrado como el reemplazo de José Tello, Epicentro TV reveló que Daniel Maurate fue mencionado en un reporte de llamadas telefónicas elaborado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía en el 2020 debido a las investigaciones por el caso Cuellos Blancos. Maurate fue señalado como el interlocutor de nada menos que 188 llamadas telefónicas con César Inostrosa, Edwin Oviedo y Antonio Camayo. Sin embargo, la explicación del entonces Ministro de Justicia y hoy Ministro de Trabajo fue que estas llamadas se dieron porque jugaban fútbol. En producción, el gobierno sacó a Raúl Pérez Reyes y nombró a Ana María Choquehuanca, ex congresista y ex ministra del gobierno de Kuczynski, que en febrero de este año, en una entrevista en Panamericana, criticó duramente al gobierno del que hoy forma parte por considerar que junto al Congreso estaban meciendo a los peruanos con el adelanto de elecciones. Finalmente, en transportes, el gobierno sacó a Paola Lazarte y nombró a Raúl Pérez Reyes, quien venía liderando el Ministerio de la Producción. En conclusión, mientras que el pacto de Dina Boluarte con César Acuña quedó sellado con el nombramiento del todavía Ministro de Salud César Vásquez, el pacto con Keiko Fujimori ha quedado sellado con el nombramiento de la nueva ministra de Educación, Miriam Ponce. Solo para terminar, ¿recuerdas que a su momento vimos que 111 congresistas de todos los partidos votaron a favor de la ley que reincorpora a unos 14.000 profesores que desaprobaron la prueba docente? Bueno, uno de ellos fue Diego Bazán, congresista de Avanza País y flamante presidente de la Comisión de Ética, que hace unos días, en una entrevista en Canal N, criticó duramente la ley por la que votó a favor. Lo curioso es que cuando Jaime Chincha le preguntó si había votado a favor o en contra, el congresista, que se había despachado por varios minutos en contra de la ley y en defensa de la ex ministra de Educación, dijo que no se acordaba. Nosotros desde el Congreso, y por lo menos yo venía exigiendo desde hace varios meses una regenería en el gabinete, pero nunca habíamos señalado el tema de la ministra de Educación porque considero que es una ministra que se está preocupando por restablecer los principios de meritocracia que durante el gobierno del señor Castillo se habían venido abajo. Hay algo acá que no cuadra. La ministra, aún ministra, a la mañana aquí en Canal N, dijo que la presidenta apoyaba la meritocracia. Y lo que ahora sucede es exactamente lo contrario. ¿Usted cómo votó en la ley? No recuerdo si estuve presente en esa ley, pero como siempre yo he sido a favor de... Sí, sí recuerdo la ley. Yo estoy en contra de... ¿Usted se encuentra que se repongan profesores que no han aprobado? Sí, que no han pasado de evaluación. Siempre he promovido el tema de la meritocracia. Voté en contra, la contrarreforma universitaria también, por ejemplo. Pero 101 han votado. Sí, déjame revisar, no recuerdo sinceramente. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los cambios realizados en el gabinete ministerial? ¿Crees que Keiko Fujimori ya está gobernando el país? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.